Hola chicos y chicas, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí veremos el nuevo videojuego de simulación, que se encuentra en pleno desarrollo por parte de Xerox Software. A través de su Discord oficial nos compartió una serie de imágenes de cómo van los avances de su nuevo videojuego de simulación de camiones para dispositivos móviles. Como ven en las imágenes tenemos dos trailers y el interior de cabina de conducir de un camión Scania, y lo cual está muy interesante de cómo está quedando el modelado 3D del juego, y aparte también nos comparte algunas imágenes de una casa, que simulará que nosotros podemos tener nuestra propia casa dentro del juego, donde podremos comer, dormir, para luego ir al trabajo, y en el trabajo podremos conducir estos camiones, que nos muestra en los avances del juego. Y la verdad está increíble esta idea que tiene Xerox Software para su nuevo juego de simulación de camiones. Así que amigos hasta aquí dejaré el vídeo, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un like, un comentario para que YouTube nos recomiende y sigamos creciendo en esta hermosa comunidad de simulación. Así que amigos nos vemos en un próximo vídeo.